El viernes pasado constituyó un día para no olvidar a los moradores de los sectores Los Ángeles, Alborada y Solguita, pues el GAC municipal que lo preside la alcaldesa de la ciudad economista, Denise Robles, hizo la entrega de las escrituras a los adjudicatarios de dichos sectores. En el acto estuvieron la primera autoridad municipal de la ciudad, concejales, representantes de las ciudadelas beneficiadas, con la presencia mayoritaria de cientos de familias que con paciencia esperaron años para que este momento llegue. El acto se inició con la entonación de las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Inmediatamente hizo uso de la palabra la dirigente de Los Ángeles, Marixa Moncada, agradeciendo el gesto de la alcaldesa de la ciudad. ...desalojos y unos momentos de amargura que nunca me ha podido ni dormir siquiera, compañeros. Esas han sido las amarguras de nosotros, querida alcaldesa. Pero yo siempre le dije a ellos, apoyemos en campaña a nuestra alcaldesa, porque yo sé que ella nos va a sacar adelante, porque yo confío en ella, yo creo en ella y sigo creyendo en ella, aunque hay muchas personas que hablan lo que no son, pero no nos interesa a nosotros. Los moradores de este sector estamos muy agradecidos de, señora alcaldesa, por vernos apoyados, porque yo sabía que no nos iba a fallar. Por eso estoy aquí, señora alcaldesa, llena de emoción, y mi gente, la apoyará siempre a usted, y siempre vamos a estar con usted, señora alcaldesa. A la abogada Bonilla, a ese departamento que nunca me falló, a ese departamento que yo cada que llegaba ahí pensaba que estaba en mi casa, porque me han tratado magníficamente bien. La abogada, la doctora y el abogado, una excelente persona. Compañeros, y así quisiera que fueran en todos los departamentos que nos atendieran de esa manera. La alcaldesa de la Ciudad Economista, Denise Robles, con sencillez, pero con interés a sintetizó que lo logrado es el resultado de un arduo trabajo en equipo. Muy buenas tardes, queridos compañeros, concejales, mi equipo de trabajo que se encuentra aquí en esta mesa directiva, vicealcaldesa Lucía Donoso, ingeniera Andrea Pérez, máster Nancy Guevara, ingeniero Ulfrido Echeverría, concejal Noé Zamora, director del registro de la propiedad, doctor Falqués, queridas compañeras y amigas dirigentes de estos sectores tan importantes de nuestro canto de milagro, como es Los Ángeles, La Zoilita y Alborada. Estos tres sectores. Primero, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Doctor Javier Zúñiga, bienvenido. Acá, en su casa también. Mis hijos que nos acompañan esta tarde. Querido equipo de trabajo del GAT Municipal de Milagro, dirigentes, barriales, moradores de diferentes sectores que están aquí presentes. Ya no va a amanecer, está aquí también presente porque ya hoy aprobamos en la sesión de consejo también. Qué alegría enorme el poder compartir junto a ustedes esta noche. Primero, agradeciéndole al ser que nos da la vida, como lo es Dios, por la vida, por la salud, por la energía, por el trabajo, por las bendiciones, por los errores que cometemos. Agradeciéndole a él que nos permite estar aquí juntos en familia con cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos los que han formado parte para que este sueño, como lo decía Marixa, este sueño que muchísimos no creyeron, ¿verdad? Muchísimos no creyeron, decían, no. Tanta demagogia, tantos políticos han venido por acá y nos han ofrecido la legalización, la adjudicación y no hemos logrado. Un poco desanimados algunos, ¿verdad? Pero esa constancia, esa confianza de muchos de ustedes que todavía están aquí presentes y siguen en el proyecto porque ya hemos entregado escrituras en Tamarindos, Cantos Lor, hoy estamos acá en Los Ángeles, otra ciudad de la que se me pase, Nazoilita, Alborada, hoy también. Y está por salir ya Nueva Amanecer, está por salir Américas 2, está por salir ya María Teresa y así sucesivamente, queridos compañeros. Pero esto es realmente gracias al trabajo en equipo, al trabajo organizado, al compromiso, como lo indicó Marixa en su discurso. Son cientos de familias de los sectores Los Ángeles, la Zoilita y Alborada, que ya cuentan con las escrituras de sus solares. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias por ver el video.